Atino Gang Gang, Nio, I.M. Remix, Let's go Tú eres la número uno y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Ey, estoy loco de ponerte en cuatro, yeah Pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llamas a las seis pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8, ni llegamos al motel Comenzamos las nueve y terminamos a las diez A.M. Cuando la tope ya de nada se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay, A.M. Cuando la tope ya de nada se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Ay, A.M. Cuando te conviene, viene Me voy a gym pa' que conmigo entrene Nunca falta un par de los week-ends La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno a los dos bajamos el estrés Cuando la puse en cuanto fue que la enamoré A las cinco terminamos y la dejé a las seis He tenido ganas de volverla a ver La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve A.M. Cuando la tope ya de nada se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene A.M. Cuando la tope ya de nada se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Yeah, yeah, yeah Baby pon la alarma que pa' ti madrugo Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte pero no se pudo Tu novia es fan si quieres le envío un saludo Pa' que no se que, eh, eh Tranquila no lo de, eh Eh, dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje ese cule artiste Me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de ocho a cinco al mínimo Cuando tú lo mueves mami soy lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y eso se me quita rápido Pichea to' y vámonos pa' mi cono' Que había el sueño que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea baby a ti no te digo que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco yo de no se viene Estoy pa' darte lo que tú mal ganas Se trepa y dice que ella soy su nana Yeah, yeah, yeah Y ya tú me conoces, te siento por las 11 Tú me das la vela y llevo antes de las 11 Salimos de Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las 12 A.M. Cuando la toco ella de no se viene Yo estoy pa' darte lo que tú mal tienes Solo me busco cuando te conviene Ay, 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 man Cuando la toco ella de no se viene Estoy pa' darte lo que tú mal tienes Solo me busco cuando te conviene Yeah, 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 yeah Shit, baby, man Nio Flow, love, movie Ok Goldie Tiempo al tiempo Bad Bunny, baby Chao Bad Bunny, baby Chepa Dome Latino Gang, girl Yeah J Balvin Yeah, ma Programo y ya